Lo que más nos gusta de emprender es la posibilidad de compartir lo que a nosotros más nos gusta y en este caso lo que hemos aprendido con mucho cariño de nuestros antepasados. Mi nombre es Abel Zabaleta Ortiz. Desde muy pequeños hemos migrado a la capital y nos hemos asentado en el distrito de Carabahillo. La palabra rumi es un vocablo quechua que significa piedra. La piedra es un elemento muy recurrente en las sociedades milenarias, incluyendo la andina. Nuestra madre nos ha enseñado desde muy pequeño diferentes costumbres de nuestros orígenes, entre ellos la pachamanca, el plato más emblemático de la cultura andina. La pachamanca consiste en cocinar bajo tierra con piedras al rojo vivo, pero esta elaboración es una representación simbólica de un homenaje a la tierra, porque comemos de sus mismas entrañas lo que ella nos provee. Cada vez que hemos tenido un cumpleaños, un bautizo, alguna actividad, siempre hemos realizado la pachamanca. Esa costumbre generó una demanda de parte de nuestros vecinos, amigos, compañeros de trabajo. En ese entonces decidimos dar un salto, pero teníamos el problema de cómo hacer saber esta nueva propuesta culinaria. Entonces fue que vimos la posibilidad de crear nuestra página de Facebook. Facebook nos permitió crear una vitrina que podía verse no solamente a través de los vecinos, sino a través de todo el mundo. De nuestras ventas totales, un 70% se han originado a través de la inversión en publicidad de redes sociales, principalmente Facebook e Instagram. Desde un inicio sabíamos que no podíamos competir con los grandes restaurantes de comida tradicional. Por ello decidimos revalorar y posicionar un aspecto que se había dejado de lado, la experiencia culinaria. En ese sentido, la segmentación que utilizamos fue experiencia culinaria, Peruvian Food, y así términos que nos podían acercar a un público más asociado al turismo. El principal canal de comunicación con mis clientes, en definitiva, es WhatsApp Business. Sin embargo, toda la comunicación que se realiza ahí ha iniciado en las plataformas de Facebook e Instagram. Hemos tenido un crecimiento continuo que nos ha posibilitado dar puestos de trabajo tanto a la familia como a mis vecinos, gracias al crecimiento sostenido que nos ha permitido las redes sociales. Gracias. 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 Gracias.